un mensaje que decía hola buen día perdón la hora y la molestia mensaje con tres fotos dos abuelos durmiendo en la terminal dicho sea de paso se puede ver en la imagen que tenemos y que en un otro vamos a estar publicando algunas ropas que estaban en el lugar y que evidentemente como una especie de frazadas y demás que estaban seguramente cubiertos o debajo de eso así que en un rato vamos a estar ocupándonos de este tema repito de esto que recibimos en la mañana de hoy que la habrían tomado evidentemente a la madrugada no a esta foto y que nos hacen llegar aquí a la radio ahora voy a saludar a damián mori el presidente del centro de comercio industria de nuestra ciudad y que también forma parte de la cámara de panaderos porque porque vienen atravesando una situación muy complicada y en el día de ayer se conoció un comunicado que redactaron el cual tiene alrededor de siete puntos 7 puntos con una advertencia que si dentro de los 30 días no hay una respuesta por parte del gobierno sobre la problemática comenzarían entre otras cosas con una sensación de pagos impositivos para salvaguardar obviamente las fuentes laborales damián cómo estás querido buen día cómo estás y la situación ya se veía crítica ya lo había comentado en algún momento no es el pan en estos momentos por el tema de los dobles aumentos que venimos sufriendo del 2016 tanto luz como gas llevan a que esta situación como te dice dice el comunicado el sector está en quiebra directamente así nomás de no no está diciendo otra cosa que lo que está sucediendo estamos en esta complicación más que nada ahora también que vienen los nuevos aumentos de luz y gas ya es imparable la verdad que hoy estamos en una situación de cesación de pago completa que bárbaro damián y esto a qué se debe o digamos usted lo a qué lo atribuye más allá de que uno pueda pensar bueno el encarecimiento de los costos del transporte los servicios ni hablar de luz y gas que son obviamente los dos puntos también a tener en cuenta la materia prima digamos un conjunto de cosas nosotros veníamos teniendo en algunos en algunos años anteriores 2000 2013 2015 algunos cindronazos que eran distintos porque subía subía el precio de la harina solamente es una de las variables hemos tenido alguna situación como la que vivimos el año pasado de la harina a mil pesos pero después eso con un control que se hizo en ese momento en el año 2003 y 2015 el control interno del precio del trigo ahí este se normaliza acá cuando dolarizaron la economía el trigo les conviene venderlo afuera porque tiene hoy tiene casi el precio de la soja el trigo como nunca entonces lo te ponen el precio que está en el mercado internacional lo cual te lleva a la bolsa de harina hoy en está rondando los 950 mil pesos de nuevo más más con todos los aumentos más las tasas municipales más impuestos provinciales de ingreso bruto y todo la verdad hoy este la mayoría estamos para cerrar porque además tampoco también uno piensa y bueno no puede llevar el precio del pan sino hasta a dónde vas a llevarlo no es que al haber recesión de consumo también porque la gente obviamente no tiene un peso en el bolsillo lamentablemente porque la inflación del 48 por ciento la realización de las tarifas le lleva a que el salario se le redujo el más del 50 por ciento no no compra entonces vos lo podés llevar a dos millones de dólares el precio del pan pero va a ser exactamente lo mismo o sea lo único vas a lograr es llevar de vender menos todavía entonces estamos entre la problemática lo subimos no lo subimos nosotros el precio que tenemos un precio que no existe porque la bolsa de harina ya la harina seca vale 30 pesos 30 pesos y si vos calcula que tenés de 25 a 30 en los supermercados así que vos calcula que 22 23 pesos te sale de harina seca solamente calcúrate que aumentaron las tasas municipales de agua especiales que nosotros pagamos este así que seguridad y higiene estamos en una situación caótica por eso piden ahí la uno de los puntos que piden es el tema de del trigo de que de que lo lo controlen por lo menos para el mercado interno que haya un trigo de mercado interno que era como existía anteriormente que retotraigan las tarifas al a diciembre del 2017 ni siquiera al 2016 o sea entendemos que la que se tiene que hubo un ajuste de la de las tarifas pero bueno este tampoco ahora con estos incrementos del 45 y el y el 35 por ciento nos llevan a la catombia directamente también vos crees que el gobierno tiene voluntad de corregir esto porque evidentemente también debe buscar o una alternativa o hacer alguna modificación económica de las cuales no se han visto hasta el momento te doy mi situación si nada esto es en saco roto va a tener dentro de dos semanas el pan en buenos aires entre 100 y 110 pesos eso para mí lo que va a pasar no no van a no van a dar un paso atrás de ninguna de las formas no van a buscar tampoco consenso porque no lo buscan para la producción en realidad tampoco no solamente para el pan vos calcúrate que el gas y la electricidad son los motores de la mayoría de las industrias y a hoy le generan un le generan un costo que es más del 40 por ciento de su producción es imposible es imposible tener ganancia en esa en esa en ese marco entonces qué hace no hay inversión y no van a venir porque obviamente la hoy conviene jugar a la timba financiera que abrir una fábrica y a nivel local digo que por ahí bueno ustedes los comerciantes tienen tal vez la posibilidad de llegar un poco más directo a los gobernantes y demás porque también tengamos en cuenta que aquí tuvimos hace un par de días un aumento de un 20 a un 30 por de las tasas municipales sumado y acarreando todo esto que ya venimos hablando no los aumentos en la necesidad en el gas por eso nosotros del centro de comercio hicimos un comunicado que entendíamos que obviamente hubo un periodo inflacionario y las tasas se tienen que ajustar pero no no era el momento no era el momento todavía de cosas porque daba justo con el tema del aumento tarifario entonces hacía un combo que no era insostenible para el comercio más lo que tienen que ahora renegociar alquileres los vencimientos los depósitos esto es una situación complicada y como te hablaba ahí en el comunicado como habla de la cesación de pago de los impuestos eso eso están hablando de nacionales pero nosotros lo transferimos al nivel local lo primero que dejás de pagar son los impuestos municipales lamentablemente esto esto lo digo con dolor acá me dice un oyente 55 pesos pagué ayer un kilo de harina blanca flor bueno viste si la harina la harina leudante sale mucho más cara así que y viene más los aumentos si bien en algún momento pensamos que habían parado se suben bien en casa de cada diez días que suben cinco pesos cuando no te sube el flete que sube que sube el producto de la materia prima cuando no los gastos administrativos etcétera todos están todos están buscando variables de ajuste para para poder llevar los precios a lo que fue la inflación real que la inflación minorista fue el 76 por ciento 48 la que el estado pero en realidad lo que aumentó la parte alimenticia del 76 por ciento también vos sabes que ayer me contaba un amigo que estuvo charlando con bueno con las fábricas de pasta que tenemos aquí en baradero y uno de los comerciantes le decía que en los últimos tiempos ha visto un incremento que por ejemplo en ventas le ha representado que solamente un sector la gente compra más fideos porque dice que ha aumentado la producción de fideos cerca de 200 kilos de fideos por semana y salsas preparadas que lo cual le ha preocupado porque más allá de te repito el incremento en el en la venta en sí que evidentemente digamos quien va y compra para una comida piensa en no sólo en la de ese día sino también en tratar de que aguante lo máximo posible pero así aparte aparte del fideo lo que tiene es tiene buen rendimiento entonces vos con un con un paquete de fideos pueden comer cuatro entonces qué piensa la gente que no le alcanza la plata el fideo arroz polenta volvemos otra vez a los años la verdad uno que uno no quiere recordar los mil uno noventa y nueve ochenta y nueve noventa este donde la gente cambiaba sus cuestiones de consumo porque obviamente como está ahora la carne vale una fortuna lo que vale una hamburguesa yo ayer me quedé casi helado de lo que vale una hamburguesa una hamburguesa de marca vale 50 mango sí sí entonces cuánto es casi un cuarto kilo de carne si es una cosa que no tiene viste estamos medio de ahí no hay punto de no hay precios de referencia y eso también hace que todo sea medio anárquico y y cada aumento te arrastre más porque por ahí vos sí este bueno aumentó el 35 la luz bueno se aumentó un 40 por las dudas porque no quedarme corto porque la otra entendés entonces todo eso lleva a que los precios hoy estén desmadrados y en las lenguas te dejo un abrazo gracias como siempre por habernos atendido no gracias a vos y bueno son noticias que uno no no quiere dar pero lamentablemente la situación cada día es un poquito más este negra un abrazo grande muchas gracias la palabra de damien morir presidente del centro de comercio y uno de los miembros de la cámara de panaderos porque obviamente han decretado la emergencia nacional y amenazan con no pagar más los impuestos obviamente el sector dice en este comunicado que se conoció en el día de ayer que está en quiebra lo ha dicho damien morir no que el sector está en quiebra los aumentos los costos tanto de la electricidad como del gas como de la materia prima amortizados por quién por usted que compra el pan insostenible obviamente un negocio de esta índole con las políticas económicas actuales no ahí lo acaban de escuchar ustedes a damien morir ustedes a ver que también se está en quiebra lo ha dicho a todos los efectos no les no Maestro de los muertos te van a estar en la calidad porque la información está en la línea de ạmbla con la información que no le dano de las plantas que no se información en las plantas que no